Un ITPH, a ver si me río, a ver si me hace reír, porque he visto muchos ITPH de Fernand Flo en TikTok y seguramente vi uno de estos Creo que se está haciendo costumbre que empiece a tomar LEL, ¿qué puedo decir? Me encanta la LEL, la LEL, LEL Pero bueno gente, este es nuevo video para el canal y esta vez de un juego que WTF En serio, o sea, me cayeron como notificaciones entre antier y antier y antier y ahí Me metí 5 testículos en los auriculares porque te c***o No Me encanta la leche Y vamos a empezar Se pusieron muy de moda los ITPH de Fernand ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡No enseñan! ¿Qué? Ha de ser Freddy y Fof y Freddy y tu puta madre ¿Qué va a ser, carajo? Una ventana Se asustaba por la ventana ¿Qué? No Una puerta ¿Qué? No entendi nada ¿Qué? Me acuerdo de rescatar, el video se llama Fernand Flo se asusta con todo Y Freddy y tu puta madre ¿Quién va a ser, carajo? Una ventana Y cuando lo suba a YouTube me imagino que va a ser No, bueno, un poquito más de la vida no tenías, ¿no? Una puerta ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ya cambió la música! ¡Ya cambió la música! ¡Ya cambió la música! ¡Ay Dios mío! ¡Mira, mira eso! ¡Mira, voy a apagar la luz! ¡Ah! 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 F ¡Ah! 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 ¡Esa no me la esperaba! No sé si se nota, pero me pegó un cagazo Vamos a volver a... ¡Ah! ¡Puedo correr y cuando ve a Freddy, corrí! ¡Ah! 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 ¡Ahí viene! Le agarró un ataque acá, agarró Ya va... ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Ah! 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 Se recalentaba porque le decía Es que si no me muevo No me muevo Hola, hola, hola Hola, ¿tienes pene? Es muy bueno, amigo No sé si acabo de buggear el juego Pero acabo de buggear el juego Soy todopoderoso ¿Qué pasó para ti? Me lo voy a acercar más, le quiero tomar una foto más de cerca ¿Algún otro para ver? Promueve el autodescubrimiento Fernanfloo promueve el autodescubrimiento No, no, no ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Cocinando a Luis Mitchell Y me duele, me duele El caso es que hace poco estuve navegando por internet Y me encontré con muchísimos videos Que enseñaban a hacer penes negros De gelatina Así que el video Estamos aquí con un nuevo video para el canal Necesitamos una huella Cocipolla Necesitamos hacer tijeras Una navaja Para encortar en las venas No Necesitamos más cocaquina Y finalmente descender nuestra cocina Crack, que se respeten Siendo así la cocina Lo que vamos a hacer Es como que pasan muchas cosas de repente Eso es lo hermoso de los ITPH ahora Cocapina Necesitamos más cocaquina Y finalmente descender nuestra cocina Crack, que se respeten Siendo así la cocina Es buenísimo, me encanta Lo del primero es Agarrar nuestra pene No, no No Es un montón, amigo Muy bueno Una especie de música como de mierda Una lámpara Un arco Un Ha de ser Freddy Y Freddy Y Foxy O chica O Freddy Pote La bien Chica O Freddy O la puta madre De Wismichu Eres Y siempre serás Un miserable Puto Wismichu Chum El Michu No, no hagas mucho con eso, boludo ¿Qué es este sonido? Guapote Estoy hablando contigo, man Estoy muy nervioso ¿Quieres darme un beso, por favor? Pero claro Es el tipo nervioso Oh, man, por favor, just ¿Qué es este sonido? 24 años por miedo Puede ser ¡Es eso! ¡Puede ser! Pero es hoy Van a cambiar Se acabaron las indirectas Es Wismichu Impresionante Estoy sudando ¿Qué carajos? El Dalas de chico No ha mentido nada ¿Ya? Gente Yo lo voy a dejar hasta aquí Si el video les gustó Me canse su pulgar arriba Por su pinche agujero Quiero ver cuánta gente se mató No Reaccionando A I T P H Unde Unders Trae Uy, qué nombre más complicado Lo voy a leer Un Un Encima tengo dilexio Trae No Uy, qué mierda El nombre Lo voy a leer Lo voy a leer